Puerto Rico continúa Zona Caliente por Tele.Tocanales y por la televisión La Hardcore Esta lucha fue celebrada en donde Willy En la competencia de Maratil, Shane contra Terry Ford Axel, me he quedado sin habla Y esta noche, esta noche, no me canso de decirlo Levy Town, prepárate, sorpresas Axel, la sorpresa, se le sale hoy Sorpresas Víctor Quiñones esta noche, convocada una reunión con todo el personal del doble A Abraham Despidos, hoy se van dos, tres, pa' fuera, pa' la calle Melo, 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 esta noche va a pasar algo inesperado Levy Town, melo, melo, Willy, lo siento en el ambiente El miércoles, vamos para Lares, para la calle a los techos Del barro Callejones, el jueves, estamos en Comerío Y el viernes, el Javi Club Esta Terry Ford, el rey de la lucha Hardcore Contra Shane, The Glamour Boy y referee, Ricky Alpachino Rosario Axel, felicidades, en la semana de la televisión A Telemundo, tu canal y mi canal, siempre Y también a Bola Televisión, que está con nosotros allá en el área oeste Saludos a nuestro director, Orvin Collazo También a Melanie, saludos para Bebo, para ti Willy Para Paco, para actor Moly, para todos los muchachos Y también para el director, amigo de nosotros Don Agustín Ramos Exacto que sabe Señoras y señores, esto es Zona Caliente Eso, ese loco Ese loco se ve a dotar a gente, no le importa Este tipo cuando lo vean Viene en la orilla Los problemas siguen entre San Omega y Víctor de Mónica Recuerda que esa Jalbana, ve a aquella que se nos fue detrás Ay Dios, hasta el parque nos corrió Muchachos, ese es loco Es loco, es loco Y no le importa porque sigue para adelante Recuerda, esta noche le ha evitado ¿Dónde vamos a estar esta semana? Willy Axel, el miércoles, en Lares, el jueves, en Comerío, el viernes, en Yabutoa Saiboméga noche, intentó comprar la IWA Recuerda, todo el mundo tiene su precio Y a Víctor Quiñones le gusta el dinero, papá Pero Víctor Quiñones va a votar gente Mira para allá, los sillazos que está pepinando El loquísimo teléfono Adivina, adivina quién es el primero que va a votar Aquí Al preñado Por favor, Axel, por favor Esta noche, San Omega contra el lunes Apolo Diez fanáticos, lo debo el ring con Correa Algo importante, el que le meta sabio, lo saquen de la cancha No le crean a Axel Cruz El contrato está abierto Por el campeonato mundial, el peso completo de la IWA Willy Landeras, contra el que sea Esta noche contra el que sea Puede ser Miguel Pérez, puede ser Apolo Puede ser Shane, puede ser Huracán Castillo O puede ser... Bien Ahí está ahora, tres puntos de demanda DDT Que le aplique a Shane Shane, esta noche Fica venganza ante el luchador misterioso Que la pasada semana Le dio una golpiza Le dio una pena, le dio en la cara, le golpeó el arañón Y después decía, quítanos encima Por favor, la inauguración de Wrestling Store El próximo sábado, en San Patricio Plaza Hacemos una... Continúa Zona Caliente ¡Viva eso! Tremenda quebradora de cuello Que le aplique ahí abajo Terry Fong a Shane Lo ha dejado en malas condiciones Esta noche Que se prepara el evitado La Reina Habana Estará filmando autógrafos Desde las 6 de la tarde Así que todo Puerto Rico para allá Así que todo el mundo que quiera Que Abana le firme la torre Vaya por allá Mira Zona Y ahí está hablando con Terry Fong Le dice A Camata Shane The Glamour Boys Aguadilla, prepárate El próximo domingo La Llevo se presenta En el parque acuático Las Cascadas Las Cascadas Esa es mi área ya En Aguadilla Yo me voy a llevar a Riela Tempranito mi carabalito Y me la voy a llevar en mi stream Papá Por favor Axel Axel Un saludo A Doña Olga De Tingo Estando de campeón Ayer ¿Y para dónde voy a estar La Cantañón? Ah, pues no está Con mi bohemia De los Tomingos Con Willy y la guitarra Así mismo Aquí vemos a Terry Fong Atacando Señoras y señores Axel No tiene malas condiciones Esto es acción A Rojo Vivo Esta noche La B-Town Mi pregunta ¿A quién Víctor Quiñones Va a votar? Son dos o tres Que va a votar Esta noche Reunión Con todo el personal De la IWA No se queda nadie Hasta los de la cantina Los de RIM Seguridad Televisión Luchadores Todos esta noche Convocados a una reunión Axel Y eso va a ser El Lévitas Y me pregunta Esta noche ¿Contra quién va a luchar Ricky Bandera? El hombre que está Entrenando duro Contra quien sea Oye, me tiene su entrenador Personal Y ya ver ¿Cómo se llama? Iris ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no lo sé Tota papá Ahí está ahora Shane buscando Pero mira No sabe que este tipo Es loco Este tipo Le gusta que le den Mira Esos cabezazos ahí ¿Qué es eso? Se parece Tengo de fobona Por favor Y gallo También que no se nos olvide Son impactantes Todos los jueves En Católica Radio Con el ruido de los rudos El hombre que está pegado Por las tardes Oye Mira para allá Qué tremendo sillazo Y yo quiero llamar A mi nueva secretaria Canela Tráeme café Axel Hablando de Canela Abriela Esta tarde Estará a ver De las seis Filmando autógrafos En Levitas Es Abana Abriela Ay que me encantó Están nerviosos Mira eso Mira mira Me vino a Ricky Están nerviosos Mira Ay papá Esa lucha De tanta vibración Ay María Qué nariz Linda Papá Ay digo Como se me encuentro Mira para allá Como está en el fondo Como está también Shane Señoras y señores Viste con la vara Bueno le quitó el brazo A Liliola Yo estaba en el caberino Mira eso Mira eso Mira que estaba en el caberino Axel Yo creo que nos van a botar A nosotros Ahí está ahora San Robega Le pasó el bate A Terry Fong El loquísimo Ahí está Llevaso las cuerdas Bayó Patada Por parte de Shane Que en esta noche Mucha venganza Ante Luisa De Núterozo Esto se quiere caer Tiene ahí el bate Le da un puñetazo Terry Fong Lo prepara con el bate Lo mide Pero Ricky No lo deja Le quita el bate A Terry Fong Mira eso Codazo a Ricky también Pobre Ricky Bendito sea Dios Cuando no son las piernas En la cabeza Y cuando no es la cabeza Y cuando no es la cabeza Y cuando no es el brazo Toma Ahí está ahora Tiene un bate Se lo tiró a Sabio Vega Con el tocar Con la noche Shane Es Shane A esa altura Ahí está El cobrazo De los aires Señores y señores El corazón Terciano El contador Ricky Se lleva la victoria Cuando Sabio Vega Él llamaba Morgonis Esta noche Es el desquite De los fanáticos Y ya no sé Con las cosas Ojo por ojo Y diente por diente Sabio Vega anoche Empezó a pagar Todas las que ha hecho En Agua Puente Puerto Rico Gracias por su gran actitud Nos bildó su apocalipsis Esta noche Levitao Te quiero ver ahí Esta noche Ricky Valvera Te llegó tu hora Y también a ti Apolo Y a Miguel Pérez Hail Mary Full of grace The Lord is with the best Amém Loge Amém Amém Amém